¿Cómo están? Cabeces enchufe, bienvenidos al video del día de hoy aquí en WF de Juegos Esta vez te tenemos noticias muy, pero muy, muy, muy buenas Como que Xbox Game Pass está de vuelta y nos trae nuevas sorpresas Pero también nos está quitando una parte de nosotros Y te voy a contar de qué va todo esto, pues mira Xbox Game Pass, pero si tú no lo conoces, que no sé por qué no lo conocerías Es para mí el mejor servicio de como streaming de videojuegos O como membresía de videojuegos, por así decirlo En la que tú pagas mensualmente una cantidad que la verdad es poquito, como 100, 150 pesos Y te dan una galería de juegos bastante, bastante amplia Cada mes, obviamente quitan títulos y ponen títulos nuevos Pero casi siempre son buenas ideas lo que quitan y lo que ponen Esta vez son muy buenas ideas lo que ponen Porque nos van a poner el Soul Calibur 6 Este juego, por si tú no lo conoces, pues es un muy buen juego de peleas Es de espaditas Y también salen personajes como de otros videojuegos que son invitados En este está Geralt de Rivia Y creo que algunos otros también están buenos La verdad es que yo no lo jugué porque no me alcanzó en su momento para comprarlo Pero como tengo el Game Pass, pues bueno, voy a poder jugarlo ahora También está el Fallout 76, por si tú quieres probarlo Está en PC y también está en la consola Y hay otros dos juegos, que pues uno es de Base, que no lo conozco Y otro que se llama CrossCode Que según yo es bueno, la neta no lo sé Pero según dicen que es bueno Y por el lado de las bajas, tenemos la baja de algunos buenos como Dead Rising 4 y Metal Gear Solid 5 Y también Undertale O sea, están matando muy buenos juegos Muy buenos gigantes de los videojuegos Pero pues bueno, es paso para nuevos juegos también Ya ni pedo, ya eso pasó Ya no podemos hacerle nada Y los siguientes, no son 10 segundos porque son de un amigo mío que me cae muy 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 bien Que se llama Subatop Games Es un amigazo, neta me cae muy bien Y sube contenido de Captain Tsubasa De todo tipo de Captain Tsubasa Si tú no sabes qué es Captain Tsubasa, son estos niños hermosos de acá Literal son Oliver y Benji, super campeones como lo conozcas Él sube contenido de eso Y me gustaría mucho que lo ayudes a llegar a los mil suscriptores Neta, te lo agradecería muchísimo Neta, te agradecería muchísimo si haces que Suba lleve a los mil suscriptores Vamos a tener algún tipo de sorteo, algún tipo de evento Vas a ver, jugamos Fortnite juntos Te agrego, no sé Hay que hacer algo Pero por favor hagan que llegue a los mil suscriptores Casi no es nada Ya tiene como unos 400 Por favor enchufes Les encargo muchísimo que lo hagan Por favor El Joy-Con Drift es algo que ha afectado al Switch desde sus inicios Así día 1 Joy-Con Drift ya estaba presente Si tú no sabes qué es este problema Pues bueno, en los Joy-Cons Que son los controles de Switch Que son esos chiquitos En esos, el Joy-Con se empieza a ir para adelante solito Sin que tú lo muevas Tu personaje se va a ir para adelante O para la izquierda Para la derecha Para atrás Para donde tenga el Drift ¿Ok? Y pues Nintendo ya ha ofrecido algunas respuestas recientes Respecto de esto Y ha dejado que los consumidores Tengan una reparación gratuita por parte de sus servicios O sea, no sé cuánto se tarden Si se los envía Si se tardan 10 días 15, 20 Ahorita con COVID seguramente dos meses Pero te los reparan gratis Porque si no tendrás que comprar otros nuevos Por mil y tantos pesos Y no es la verdad la cuestión Y recientemente volvió a surgir el problema Pero ahora en el Switch Lite Y ahora sí es mucho más pedo Porque si te daba hueva repararlos O lo que sea Pues en el Switch Nada más compras otros y ya Pero el Switch Lite Acuérdate que solamente tiene esos ya integrados Y no hay más Así que sí es un pedo muy grande Y la gente se está pues reuniendo Para hacer demandas colectivas contra Nintendo Y que Nintendo está pues contestando lentamente Ya saben Se está dando un pedo legal Entonces por primera vez en la historia El presidente de Nintendo salió y dijo ¿Saben qué? La cagamos El Joy-Con Drift Si es algo que les está afectando a todos ustedes Lo lamento muchísimo En serio Perdónenme por esta cosa Pero no puedo hacer nada al respecto Ahorita No vamos a hacer ninguna otra cosa Más que la reparación gratuita Que estamos ofreciendo por el momento Así que quizás Pues te digan que después te regalan unos Joy-Cons Que no lo creo O alguna otra cosa Pero tampoco lo creo Ok Llegamos al momento Que pues que todos estamos esperando La ley esta rarísima Que todos están teniéndole muchísimo miedo La ley que estuvo Cero votos en contra Una abstenencia Y 369 votos a favor Estoy hablando de la ley Que nos jode a todos nosotros Como comunidad Que jode a todos los youtubers Y a todos los creadores de contenido en general Que si no has visto sobre esta ley Pues bueno Ve el Wefere News Que salió ayer También te puede interesar Y es sobre Los derechos de autor Esta ley tiene que ver Sobre los derechos de autor Y como se utilizan En las plataformas digitales Porque no es algo Que estuviera regulado Aquí en México En Estados Unidos A diferencia de aquí Está súper bien regulado esto Y por eso Hay muchas menos quejas Sobre derechos de autor ahí Pero todavía Este Aquí pues Hay pues Muchísimas Y no se resuelve casi nada También Mira Viéndolo por el lado De los creadores Del contenido original Por así decirlo Pues si está de huevos Que les hagan una Este Pues una manera De resolver sus problemas Y que se haga Pues algo al respecto Pero algo que está culero De esta ley Que es como lo veo yo Es que cuando tú Haces tu queja Sobre Oye Yo soy dueño No sé Este cubrebocas Este cubrebocas Yo lo diseñé Y estos huevos Lo están usando Para hacer cosas Como de lucro No es solamente Un review o algo así No Entonces quiero que se lo tires Y la autoridad Así sin más Sin preguntarte Sin decirte Ni sin puta madre Van a llegar A tu video A tu post A tu imagen A tu dibujo A lo que hayas hecho Con esa cosa Y lo van a tirar Y te van a tirar También pues algún tipo De sanción De alguna manera Esto está culero Porque no tienes Un método de defensa Directo O sea no puedes apelar Contra lo que te están diciendo Y pues Yo creo que va a traer Varios malentendidos Varios conflictos Y esto está muy feo Porque te O sea literal Si en alguna cosa Sin querer Se te va una marca Sin querer Se te va algo Que no puedes decir O lo que sea Una imagen Lo que sea Ya te pueden tirar Los videos Y de ahí por ejemplo Si tienes tres strikes En YouTube Sobre ese tipo de cosas Bye wey Así seas PewDiePie Bye Entonces eso sí Está muy cabrón Está muy 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 cañón También leí que Los creadores Pero todavía se siguen Quejando Porque esto Ni siquiera les da Una remuneración Al respecto O sea no les ponen Una sanción Con la que esa sanción Se les paga a ellos Como la multa Que tuvieron que pagar Por usar sus contenidos Y esto también Se me hace algo estúpido De la parte de la autoridad Solamente parece Que solamente Quieren chingar Porque él se queda Con la misma afectación Que tuvo Sin ningún tipo De remuneración Y tú te quedas Sin nada Sin ningún tipo De apelación Entonces esto está Pues la mayoría Está mal No se me hace algo Correcto No se me hace algo Que debió de haber pasado Pero pues ya pasó Y ya ni pedo Un joven amenaza A Konami Con hacer explotar Todo ¿Y sabes por qué Quiso explotar todo? Por el PES Mobile El PES Mobile Es este juego De Pre-Evolution Soccer Pero para los móviles Y literal Porque el juego Está roto Y porque no le salen Unas cartitas Y porque no sé qué tanto Este jugador dijo ¿Sabes qué? Yo voy a explotar Literalmente voy a explotar Las oficinas de Konami Oficiales Y pues no me importa Nada en la vida Las voy a tronar Sí que sí Sí que sí Sí que sí Sí que sí 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 Entonces ya fue para allá Y no nos explotó Lo detuvieron a tiempo Y normalmente las autoridades Se toman este tipo De amenazas muy en serio Como por ejemplo Apenas cuando salió El Final Fantasy Dijeron que iban a matar A la actriz Que interpreta a Tifa Y también la salvaron Y pues muchas cosas Que la gente se pone muy loca Por un juego Por una mamada Pero en general No es porque sean juegos O sea no es porque Estén totos por el juego Están totos porque Dale por sí Están locos los cabrones Pero hay veces Que la gente lo confunde Y dice No es que sí Que los videojuegos Afectan wey Es que sí afectan a la gente Y por eso están haciendo Esas amenazas de bomba Wey Está loca la gente El rodaje de la serie De Halo Ya puede regresar A su operación normal Esta serie Es muy muy esperada Se ve que va a estar buena Tiene un presupuesto Muy cabrón millonario Y ya nos dieron luz verde Ya dieron luz verde Para este proyecto Para que vuelvan a grabar En el país Donde la están grabando Que me parece Espérate te digo Ahorita dame un 2 Que es Indonesia creo La grabación Que se está haciendo En Budapest Ya le dieron luz verde Pueden entrar los actores Y pues los productores Y los que graban Y todo el equipo En general Con permisos especiales Por el COVID Y van a tomar sus medidas Obviamente Pero ya van a reanudar La grabación Tiene una versión De 41.3 millones De dólares Para hacerse esta serie Y se ve que se viene Buena Un nuevo evento De Xbox En el que van a anunciar Muy probablemente El Xbox Series S Ya se viene Y según esto Según un wey Que es reportero Y muy bueno De videojuegos En general Pues tiene su agenda En los compartidos Su agenda La estoy viendo En este momento Que dice que En julio 7 Es Nacon Connect El Warframe Tecnocon En julio 11 En julio 12 Ubisoft E3 Bueno Lo que iban a decir En la E3 En julio 20 Dev Showcase Y en la semana De julio 20 Hasta el fin de julio O bueno Hasta el 27 Está un reveal De Xbox Studios Por un aniversario Bueno Por este evento Que siempre hacen En esa época Entonces Bueno En esta semana Se vienen revelaciones De Halo Del nuevo Gear Seguramente De muchos juegos Según lo que dijo El director ejecutivo De Microsoft Y pues Muchísimas cosas más Xbox Series S Dios sabrá Lo que nos tiene preparado Xbox Yo creo que va a estar Buenísimo ese anuncio No me lo voy a perder Por nada del mundo Hasta si quieren Lo estremeamos por Twitch Así que Esténse atentos Porque se viene Muy bueno amigos Se viene bastante Bastante bueno Y por último Te tengo que decir Que Fortnite Está celebrando El verano Porque va a traer Muchísimo contenido Para ti En estos días Que vienen Para que te la pases Tranquilo Relajado Para que no salgas Por el COVID Para que estés Muy bien Dentro de tu casa Y va a traerte Skins Que la verdad Están bastante perronas Las estoy viendo En este momento Va a tener Algunos tipos de picos Algunos tipos de mochilas Etcétera Ya sabes Siempre te consienten De muchas maneras Así que si quieres Lograr esto Pues bueno Estate pendiente Porque va a haber Desafíos semanales Para conseguir las skins Que la verdad La del robot Por ejemplo Está verguísima Y la del gordo También me gustó Porque que bueno Que metan a gordos Como yo Y otra skin Y otra skin Que seguramente Va a estar disponible Según un dataminer Y suena bastante Bastante lógico Es la de Capitán América Una skin especial Y exclusiva Del 4 de julio Según los dataminers Dijeron esto Pero pues Quien sabe Tómatelo con un granito De sal Porque no te estoy diciendo 100% así real Que está pasando esto De Capitán América Esperamos que sí Esperamos que sí Sea verdad Pero no lo sé Alguien que seguramente No va a tener La skin de Capitán América Es el siguiente Enchufe El es Jorge Y nos dice Hola Durán Quisiera que se pasen Por la cuenta de Twitch De mi hermano Hace streams de FIFA Y le ayudaría mucho Empezar un saludo Rey Enchufe Muchas gracias Por darle esto A tu hermano Que buen pedo Que se lo hiciste A tu hermano Y claro Enchufes Vayan todos Por favor También con el hermano De Jorge Aquí te dejo Su canal Que es Once Noble Va a estar aquí abajo Por favor vayan Y denle todo el apoyo Es un canal de FIFA A mi la verdad FIFA me está gustando Mucho últimamente Así que probablemente Vea por ahí A tu hermano Y algún día Le de un hostazo Así que Pues bueno Muchas gracias Por estar aquí El día de hoy Si te gustó el video Dale like Suscríbete Y comparte Y también Recuerda que tenemos Streams por Twitch Todos los días Casi No no es cierto Tenemos lunes Miércoles Jueves Viernes Seguro Esos son los Los seguros Esos cuatro Y a veces tenemos otros Pero por si quieres saber Realmente bien Cómo está la cosa Únete al server De Discord De Wefra oficial Que te lo voy a dejar Aquí abajo Y aparte Únete en Instagram A mi comunidad Que te ama Nos vemos Que estén muy bien Bye